En el día de hoy nos encontramos en la vereda Peñas Negras del municipio del Pital Huila. Hoy nos encontramos con la señora Yurli Paola. La señora Yurli Paola, como pueden ver en imágenes, pues ella se encarga de la... La señora se encarga de pintar cerámica. Pues en este momento pues la señora nos va a decir cómo es el procedimiento de la pintura, cuánto tiempo tarda en hacerse una obra de estas que pueden ver en imágenes. Y un poquito de la historia de ella, cuál fue su idea, desde hace cuánto comenzó con esto y cuál fue lo que la motivó a iniciar este proyecto. Pues primero que todo, muy buenas tardes señora Paola. Buenas tardes. Y pues cuéntenos un poquito, cuéntenos por ejemplo su merced, qué la motivó a trabajar en esto. Bueno, pues primero me motivó porque me gustó mucho el arte, o sea lo de pintar, me llama la atención. Entonces en ese tiempo hubo un curso en el municipio del Pital y nos ayudaron con una parte de cerámica. Entonces ahí fue donde me motivó, pues cómo vas a seguir con esto. Listo. Más o menos la... Este cuadro que está aquí de la... ¿Cómo es que se llama eso? No, sí. Más o menos, por lo menos esta pintura del cuadro de la última cena. Díganos un poquito respecto a eso, cuánto tiempo su merced tardó en pintarlo, qué temperas utilizó. Bueno, pues para ese cuadro lo primero que yo hice fue, se le aplican unas capas blancas para que el producto pues quede más, las culturas nos queden mejor. Y de ahí seguimos con el envejecido para que queden así los colores, para que no queden muy encendidos. Y ahí ya empezamos a aplicar lo que fue colores. El proceso más o menos tiene una duración de más o menos una semana como tal. Y ya lo último que ya lo tenemos todo ya pintado, le aplicamos lo que es la laca para que quede sellado. Ok. Y aparte en otros productos su merced también pinta, no solamente en la cerámica, sino de pronto no sé en la madera u otro material. Pues sí, también lo hago. Por lo menos de mi tío yo le colaboro a él ayudándole a pintar. O sea, los productos que yo utilizo son unas pátinas, ellas se llaman pátinas. Y estos productos sirven como para la cerámica, como también para lo que es en madera, en tarro, o sea, en plástico también funciona. Ok. ¿Tipos de técnicas, no? Bueno, los tipos de técnicas que se utilizan pues es el envejecido, que como les digo se aplica blanco como tal a la cerámica, se le aplica una capita de blanco. De ahí vienen las pátinas que son unas que vienen los colores que son envejecidos y que se le aplican a todo el cuadro. Luego con un trapo se limpian para que a la hora de aplicar el color como tal, entonces no quede encendido, sino que quede envejecido. La otra técnica también sería para que queden como pueden ver las frutas. Entonces sería simplemente el blanco y se le aplican los colores, o sea, de una vez. No se le tiene que hacer ninguna base más. Bueno, señora Paula, regálenos información suya, la gente que está interesada en comprarle sus obras, ¿a qué número, qué dirección aquí en la vereda la pueden contactar? Bueno, primero que todo pues la mayoría de productos que yo saco, más que todo, como pueden ver aquí, hay más que todo blancos, porque siempre son prácticamente por encargo, por lo que uno vive en el campo. Entonces la dificulta pues de pronto salir a vender. Entonces pues cualquier información acá en la vereda Peña Negra o si quieren también en el agrado, en la casa de mis papás, en la carrera sexta, número 1035, en Rojas Garrido. El número de teléfono es 310, 578-415. Se pintó toda clase cerámica, también las arreglo, las retoco y también como pueden ver hay variedad de productos para la decoración de la casa, la cocina y lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias señora Paula por recibirnos en el día de hoy en su casa, entonces pues estaremos atentos a cualquier información, entonces muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por darnos la oportunidad de participar en estas ferias, por recordar a Eber en esto y pues muchas gracias. Claro que sí señora, pues este es un proyecto pues que también deba de la mano del Ministerio de Cultura. Este pues es un proyecto que se está desarrollando por la corporación Los Yarcones, una corporación de que fue creada hace 12 años por el maestro Eber Duque, que en paz descanse. Y pues esta exposición que se va a desarrollar entre el 12 y el 13 de junio, pues lo que busca es de que seguir con ese legado que pues el maestro nos quería enseñar a todos en el municipio de Lagrado, que es mostrar lo que la gente del pueblo tiene para ofrecer, ¿sí? Entonces, cordialmente invitada para el 12 y el 13 de la exposición que se va a desarrollar en el municipio de Lagrado. Y nuevamente, como le repito, muchísimas gracias por recibir nuestra visita en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes.